Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la Asignatura de Arquitectura de Sistemas de Información, la cual forma parte del itinerario formativo del grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicio. Soy Marisela Salgado, profesor visitante de la Universidad Rey Juan Carlos y la encargada de acompañarles en esta asignatura. El objetivo de esta breve presentación es comentarle algunos detalles básicos para facilitar el seguimiento de la asignatura, además de tratar de ilustrar la importancia y la utilidad de los temas que vamos a tratar en las próximas semanas. Dominar el desarrollo de sistemas de información y la relación entre estos y los negocios implica necesariamente el dominio de la estructura lógica y de comportamiento de sistemas complejos basados en servicios. Es decir, un profesional de los servicios debe de ser capaz de entender la perspectiva arquitectónica de los sistemas de información. Es por ello que se estudian los aspectos introductorios y la diferente alternativa arquitectónica de los sistemas de información. Por otra parte, se estudia la arquitectura cloud, dada la gran importancia actual de dicha arquitectura en el desarrollo de los negocios y la transformación que implica la oferta de la infraestructura, las plataformas y el propio software como servicio. Igualmente y debido a que los sistemas de información basados en servicios o que dan soporte a servicios tienen una naturaleza fundamentalmente distribuida, en esta asignatura se abordará en profundidad el estudio de las características de los sistemas distribuidos. Se pondrá especial énfasis en conocer e identificar los principales paradigmas de arquitectura distribuida. El objetivo general de esta asignatura es introducir al alumno en los principios básicos de la arquitectura de sistemas de información. A lo largo del dictado de esta asignatura se espera que el alumno obtenga los siguientes conocimientos fundamentales para su formación como profesional en servicios. Conocimiento de los principios básicos de la arquitectura de sistemas de información. Conocimiento sobre la arquitectura cloud y su tipología. Conocimiento de conceptos básicos, principios y principales aspectos de los sistemas distribuidos. La asignatura introduce de manera general las principales arquitecturas de sistemas y sus diferentes formas de ser diseñadas. Permitiendo comprender los fundamentos básicos de la concepción de arquitectura de sistemas de información y sus diferentes alternativas. Permitiendo fundamentales la toma de decisión sobre el tipo de arquitectura a utilizar según los requerimientos de las empresas. La dinámica de la asignatura consistirá en una serie de videoclases en las que se enseñan diferentes conceptos relacionados con estos tres bloques. Arquitectura de sistemas de información, arquitectura cloud, arquitectura de sistemas distribuidos. La dinámica de la asignatura consiste en una serie de videoclases cada semana en la que se enseñarán diferentes conceptos relacionados con la arquitectura de sistemas de información. Asimismo, cada semana les propondré uno o varios ejercicios prácticos que deberán resolver y entregar por el aula virtual. Estos ejercicios les permitirán poner en práctica todo lo aprendido y podremos llevar a cabo una evaluación continua. También cada semana realizaremos una videoconferencia para poder resolver sus dudas o simplemente para profundizar sobre cualquiera de los temas que vayamos afrontando. Cabe mencionar que se debe realizar un examen presencial al final del curso. Así que mucho ánimo y espero que esta asignatura sea de su agrado.